Canto a mi cielo, canto a mi sol, y a mi cuesta es amar Canto a la rica, mi cuna horada, y quiero recantar Canto a la rica, mi cuna horada, tierra encantada Esta emoción se hizo canción, rodó del corazón Agua bendita, heranza toda, a toda la nación Agua bendita, heranza toda, toda mi nación Esta es mi patria, esta es mi tierra, y es mi raza real Bendito pueblo hermoso, taiga, cual canceloso Perguma la avería, taiga, mi tierra más fuerte ok, manda la a la la, la 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 bu da la 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 abida, mi cage, mai, la 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 y la la y la 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 rayo pare, muadra, mi bl admission Tapi kita y reviso a mi Y slope y nickel Yo vivía cerca de 20 años en España, 10 años en Zurich, en parallel con Tessín y los últimos 8 años en Zangal. Y ahora en Bolivia. Y ahora en Bolivia, No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Buen provecho, buen provecho 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 Buen provecho